Bueno, ya lo tenemos en comunicación a Edgardo Omar Velázquez, él es el agenciero de autos que está ubicada, una agencia de autos que está ubicada en Rondual 4100 que este fin de semana sufrió una balacera. Hola Edgardo, te saluda Maxi Carbone en el aire de Radio Vórteris, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien, me imagino que vos preocupado, ¿no? Más de lo que te imaginás. Sí, sí. Yo es la primera vez que pienso en abandonar la ciudad. Mirá que tengo una trayectoria de muchísimos años acá en la parte comercial, he pasado infinidad de cosas, pero esto la verdad ya está invivible. Bueno, particularmente, ¿quién es el que te amenaza? Y no, no, en sí no sabemos, porque bueno, hace ya dos meses esto arrancó con mensajes de textos, cada vez más intimidatorios, realizamos la denuncia, se avanzó en lo que pudo, pero no llegan al fondo de la cuestión, no sé por qué no quieren llegar. Eduardo, como para poner en contexto, vos sos un comerciante de la ciudad de Rosario, de la zona norte, tenés una agencia de autos. Hace 25 años. Y arranca, arranca hace cuánto tiempo los primeros mensajes y las primeras... Unos 60 diría más o menos, que estamos con esto. ¿Y cómo arranca? ¿Qué mensaje te mandan? No, que tengo que poner 25 mil dólares por protección, por protección. Ah, mirá vos, muy bien lo... Sí, 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 tipo siciliano, como hace 150 años pasaba en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Estamos en la misma... En Chicago. Sí, en la misma tesitura, no sé, hemos retrocedido de una manera terrible. Y esto, bueno, arrancan los mensajes, siguen los mensajes, vos contestás mensajes o solamente los recibís? No, no, la primera vez, como no entendía qué era lo que pasaba, lo contestaba y, bueno, ahí es donde pudimos haber avanzado bastante con el tema de la investigación. Pero, bueno, llegó a un punto en el cual quedó todo muy incierto y quedó ahí. No avanzó más y, bueno, no molestaron más. Después, posteriormente, siguieron nuevamente con lo mismo y no contesté más, obviamente, porque la verdad me tiene saturado y me tiene muy mal en la parte de mi salud también. Claro. Porque así no se puede vivir tampoco. Bueno, Edgardo... Si vos no pagás, te matan. Y finalmente, este fin de semana, por lo menos, intentaron intimidarte baleando el local. Sí, pero no solo eso, es que lo que tenemos que lamentar acá es que hubo una víctima que estaba en la parada del colectivo a 20 metros de la concesionaria. La señora del susto corrió, cruzó la calle y cayó, le dio un palo cardíaco y no la pudimos reavivar de ninguna manera. Así que ya... ¿En qué horario fue la balacera? A las 21 horas, más o menos. A las 21 horas. ¿Te encontró adentro del local? No. No, no, yo no estaba en el local. Así que estábamos cerrados de domingo. Sí, ellos, obviamente, te quieren intimidar, me intimidar para que vos pagues. O sea, ellos quieren que vos sigas vivo, ¿viste? No tratan de tirar cuando vos no estás. O sea, hacen daños materiales, que es lo que lograron. La infinidad de daños materiales que hicieron, terrible, porque no solo la vidriera, sino los vehículos, parabrisas, todo lo que tenés que hacer ahora para poder continuar trabajando es terrible. Y aparte de lo económico, ¿qué te dice la familia? No, no, la familia la verdad que tengo un apoyo terrible de parte de mi esposa y algunos de mis hijos, otros también por ahí quienes que abandonemos, porque la vida está por sobre todas las cosas. Pero bueno, yo la verdad que tengo fe de que la autoridad va a avanzar a lo mejor un poco en la investigación y va a lograr, no te digo parar esto, pero por lo menos frenarlo un poco. Tal cual. Alberto, ¿alguna última para preguntar? Vos tenés avanzada la investigación por tu cuenta, entregaste esto a la justicia y qué respuesta obtuviste. Sí, yo tenía avanzada la investigación y no, primeramente la respuesta fue buena, pero bueno, después, o sea, no se llega al fondo. A ver, ellos dicen, por 50 metros, por 10 metros, por 20 metros, no podemos lograr porque la antena no nos da justo. Y bueno, yo creo que si se actuaría un poco más serio, hoy, si a mí me toca en timbre y yo no tengo nada que ver en una casa, no me voy a poner mal. Pero la casa de al lado, si es la casa de al lado, lo van a detectar. O sea, si le quieren dar seriedad a esto, lo pueden lograr detener. Porque es simple, se saca la ubicación de la antena donde llamó, ellos siguen con la impunidad usando los mismos teléfonos, siguen llamando del mismo móvil. Es más, hay hasta móviles que salen a nombre de quien lo compró. Es una locura esto. Pero bueno. Bueno, esperemos, Edgardo, que al final la justicia pueda tomar cartas en el asunto y nada, y darle una solución. Nos solidarizamos con usted y también con toda su familia, principalmente, con la familia de la mujer que lamentablemente pierde la vida de una manera absurda. Sí, sí, te agradezco. Y bueno, vamos a ver cómo continuamos, cómo arrancamos la mañana. Un fuerte abrazo, ¿eh? Pasaba a Edgardo Velázquez, comerciante de la zona norte de la ciudad de Rosario, que este fin de semana sufrió un ataque a balazos, ¿eh? Después de amenazas. Lo dice, parece la Sicilia del barrio italiano de los Estados Unidos. Complicado.